Un hombre fue asesinado a balazos en una talachera en el acceso a la comunidad de San Elías en Celaya. Al 911 se reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la calle Vicente Guerrero. Al lugar llegaron elementos preventivos y socorristas quienes confirmaron la muerte de un hombre. Sobre el camino a la localidad, a un costado sobre la hierba y de una talachera se encontró un hombre con heridas de bala en la espalda. De acuerdo a las investigaciones, se sabe que el afectado era el encargado del taller y al momento de que se encontraba trabajando, llegaron sujetos en una moto y lo acribillaron a balazos. Junto al cadáver quedó una veladora que personas le pusieron, mientras que en el lugar también fueron encontrados múltiples casquillos percutidos de arma corta. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.